...en la parte ofensiva. Vamos a marcar una pausa, nos vamos. En un instante estamos de regreso de vuelta en el Espacio Único de La Plata para vivir Paraguay y Brasil por los cuartos de final de la Copa América Argentina 2011. Gana un millón de pesos en los partidos de Chile en día de inmediato Copa al 13-51 y ya estarás participando por el millón de pesos. ¡Gracias! En MedLife te ayudamos a proteger lo que más amas en la vida y hoy es el mejor momento porque toda la experiencia de Seguros Interamericana y sus asesores se suman a MedLife, líder mundial en seguros de vida y juntos protegemos a más familias en Chile. Hoy, Seguros Interamericana es parte de MedLife. Expectación, euforia, pasión, fanatismo y a poco son locos por Chile. Toda la emoción del fútbol con los mejores precios. Espectacular LCD 32 pulgadas Samsung a solo 179.990 pesos y más 19.990 pesos lleva un teléfono Touch TV Movistar con tu tarjeta Replay. ¡Nueva China Replay! Seguí enojado porque no te compré el celular. Pucha, Nico, tienes que entender que a veces se puede y otras veces no. Pero si con la tarjeta la pagáis mil cuotas. Sí, es cierto. Pero también tienes que entender que a veces se puede, pero igual hay que decir que no. No se puede todo. ¿Viste? Lo querí. ¿Qué te cuesta? O que no me creas. Me cuesta mucho decirte que no. Usa tus tarjetas del Santander para lo verdaderamente importante. Tú vive. Nosotros nos encargamos del resto. Tu vida fluye, Santander. ¿Qué lees? Tranquilo, José, puedo hacerlo. Incluso ya estoy muy cerca de resolverlo. Te mandé una ayudita. Aquí, en Santiago, o en cualquier parte del mundo, la calle es la calle. Si algo le llegue a pasar a ese camión, va a ser grave. Y en la calle, Mónica, si no devuelves el copo, nadie te respeta. Teleles, Telecería Nocturna. Canal 13. Pero, Paola, ten cuenta. Cambios. No, yo lo voy a explicar. Lo que hay que hacer en el fondo es volver al 3313 de siempre. Mira, este 4-4-2 que tenemos acá es demasiado defensivo. ¿Se entiende? Los laterales ya tienen que empezar a pasar. Y nos estamos llevando la cobertura en los laterales de acá. Tienen que empezar a correr, a correr, a avanzar. Usar las piernas, ¿o no? Totalmente. Pablo, Pablo. ¿Ya ves, Pablo? ¿Qué? Cuando termine esta cuestioncita, me llamas. ¿Ya? Hay cosas de las que siempre tienes ganas. Marco Polo. Porque tengo ganas. La comunidad Los Héroes te está esperando con un montón de beneficios. Ven a conocerlos. Beneficios que te apoyan cuando lo necesitas. Que mejoran tu salud. Que te ayudan a llegar más alto. Y te invitan a pasar los chanchos. Bienvenidos a Comunidad Los Héroes. La vida es más. Movistar Smartphone. Vive Smart. Comparte Smart. Movistar. Compartida. La vida es más. Gana un millón de pesos en los partidos de Chile. En día de inmediato Copa al 1351. Y ya estarás participando por el millón de pesos. Estamos a la espera, amigos, de que paraguayos y brasileños retornen a la cancha de La Plata en este partido que está...